En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios de la vida, el que en Cristo hace nueva todas las cosas Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Mateo Algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús Maestro, queremos que nos hagan ver un signo Él les respondió Esta generación malvada y adúltera reclama un signo Pero no se les dará otro que el del profeta Jonás Porque así como Jonás tuvo tres días y tres noches en el vientre del pez Así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra Tres días y tres noches El día del juicio Los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación Y la condenarán Porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás Y aquí hay alguien que es más que Jonás El día del juicio La reina del sur se levantará contra esta generación Y la condenará Porque ella vino del confines de la tierra Para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay alguien que es más que Salomón Los hombres de este tiempo Más que los ninivitas ayer Somos escépticos Somos especialmente desconfiados Necesitamos pruebas de todas las cosas Argumentación Lógica Todo para comprobar desde nuestra razón Lo que consideramos que es verdadero Que ha ocurrido Que es real Lo que no cumple esa norma Habitualmente lo descartamos Y por eso Vamos Más que los del texto bíblico Siendo hombres y mujeres Que van pidiendo signos Señales Pruebas Para todas las cosas Pidámosle al Señor Que nos regale Una mirada nueva Para descubrirlo a Él Que es el gran signo De nuestra fe Como está presente ahí Entre las manos De San Juan Pablo II En esa hostia Que ya no es pan Sino que es realmente Jesús Que podamos verlo De muy diversas maneras Todos los días Entre nosotros Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo por sobre Todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Más Más No pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe De ti Que le bendiga Aquel que es Padre Hijo Y Espíritu Santo